Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo Que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia Con la que me escuchas Y la convicción Con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre todo lo que me llenas Sobre mis mejillas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Gracias a tu amor Amistad Amistad Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mándame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré continuando el cuero Que lleve con mi corazón, ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Porque en mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin veras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán No estarás ya solo, yo estaré continuando el cuero Que en cada sitio que estés, en cada sitio que estés Tú me llevas contigo dentro del corazón En cada sitio que estén Nos juntaremos unidos Un en brazos del otro es el destino En cada sitio que estén En cada sitio que estén En cada sitio que estén En cada sitio que estén